Soy tu flan Oh, mira, una moneda Es mía No, es mía Es mía No, yo la vi primero Yo la vi primero Como creen que se ven Como los ve el vecino Como los ve su papá Como en realidad se ven Ay, no Otra vez no It might seem crazy What I'm about to say Sunshine, she's here You can take a break I'm a hot air balloon That could go to space With the air Like I don't care Baby, by the way Because I'm happy Clap along If you feel like a room Without a roof Because I'm happy Clap along If you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along If you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along If you feel like that's what you want to do Because I'm happy Clap along If you feel like a room without a roof Ya, wey, no manches ¿Qué pedo? Son solo cinco pesos ¿Cómo crees? Ya, tranquilo, viejo Ya, mucho relajo para solo cinco pesos Tranquilo, ya Ya, llégale Pero... Légale Bueno Fuera Pero Fuera Pero Fuera Bueno, pero no te enojes Tonto, Valet Uno que quiere bailar Seguro estás deloso Porque ya me encontré a los cinco pesos Ya Ya, carajo Hey, ¿qué tal? ¿Te gustó el video de esta semana? Recuerda darle like y comentarlo También compártelo con tus amigos en Facebook y en Twitter Estaremos subiendo videos todas las semanas Así es, todas las semanas Porque es divertido subirlo todas las semanas Porque somos unos antisociales sin vida Y eso ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.